Y para conocer si es viable un diálogo franco entre gobierno y oposición en Honduras a pocos días de la toma de posesión del presidente, hacemos contacto vía Skype con el señor Carlos Hernández, él es el representante de Transparencia Internacional y secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, señor Hernández. Un gusto, Gustavo. Bueno, primero yo creo que hay consenso en todos los sectores políticos y sociales del país que el diálogo es la mejor vía para lograr resolver estos problemas que han estado presentes en el sistema electoral por siempre, pero que en esta ocasión obviamente se han agudizado por la presencia de otros actores. Históricamente eran dos partidos en los cuales fácilmente llegaban a acuerdos, pero que en este momento tenemos un tercer partido que es justamente libre con la alianza que hizo con el señor Salvador Narrala. En ese sentido, nosotros como parte de la sociedad civil nos hemos juntado en las últimas semanas y el día de ayer tuvimos una amplia asamblea con la presencia de casi 300 personas de todo el país y representantes de distintos sectores, sector campesino, obrero, empresa privada, sector social de la economía, ONG, mujeres, todos los sectores para presionar a que los políticos puedan sentarse a dialogar, pero que esos arreglos y ese diálogo se haga alrededor de los problemas estructurales que tiene el país. Y empezando obviamente con el tema electoral, que es justamente el que tiene al país en una situación difícil en este momento, y posteriormente abordar la otra problemática social y económica que enfrenta a Honduras. Pero aclarando que nosotros somos del criterio que esto no puede quedar solamente en las manos de los políticos. Si lo vemos de manera fría, lo que hoy vive Honduras es justamente porque la clase política hondureña no ha tenido el compromiso de resolver y enfrentar estos problemas y tenemos un sistema electoral que es manejado justamente por los políticos. Y cuando están en el poder se resisten a cambiar, pero que cuando están en la oposición piden que se cambie, pero al final no hemos tenido esos cambios sustanciales que el sistema requiere. Fíjese, señor Hernández, quedan apenas nueve días para la toma de posesión, me escucha. Quedan apenas nueve días para la toma de posesión y con este escenario usted cree que hay tiempo y además que la alianza opositora, que Salvador Narrala, que el ex presidente Manuel Zelaya van a acudir a esta mesa de diálogo con Juan Orlando Hernández. Bueno, ellos han dicho que sí, la condición que ponen es que haya un mediador internacional. El tema aquí es, ¿quién invita a ese mediador internacional? Y justamente hemos tomado la iniciativa, esta plataforma que se ha creado para que a partir de esta plataforma pueda acercarse a algunos actores internacionales, hay nombres sobre la mesa. Obviamente la realidad es que... ¿Cuáles nombres? Solamente nos quedan nueve días. Bueno, estamos hablando entre ellos del expresidente Felipe González, incluso hay sectores que han hablado del expresidente Laura Quinchilla, y creemos que tiene un conocimiento amplio de la región y que podría aportar. Se está hablando, la alianza misma ha hablado del expresidente Muitica, otros han hablado del expresidente Ernesto Serío, de México, que podrían ser algunas personas. ¿Y quiénes conforman la plataforma? Salir y buscarlos es difícil. Mire, la plataforma está conformada por el sector privado, está formada por el sector social de la economía, centrales obreras, las universidades públicas y privadas de Honduras, la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo en Honduras, los sectores de mujer, sector campesino, sector cooperativo de Honduras, o sea, es un grupo muy amplio que representa el sector productivo, el sector social, el sector academia, y bueno, a partir de ahí es un esfuerzo de, desde la sociedad civil, hacer un llamado urgente a los políticos a buscarle una solución a las problemáticas del país. ¿Cómo va avanzando esto? Ya está instalada la plataforma, pero ¿cuándo cree usted que podría arrancar entonces en definitiva el diálogo? Y si este es completamente diferente al diálogo que ya venía adelantando con algunos sectores también de la economía y sectores sociales, también políticos, de forma prácticamente aparte el propio presidente Juan Orlando Hernández. ¿Se trata de otra mesa de diálogo, otra mesa de conversaciones? Mire, el tema es que hay que ser realistas y muchos sectores estaban cuestionando esta indicación que hiciera el presidente por el hecho de que, bueno, él es parte del conflicto, ¿verdad? Es parte de los que se está cuestionando. En ese sentido, se estaba cuestionando mucho la legitimidad. Él lo planteó como un prediálogo, como un acercamiento a los sectores, sin embargo, no ha habido una acción de diálogo. Históricamente en el país, Gustavo, cuando han habido situaciones de conflicto, se recurre al diálogo, lamentablemente los resultados no son vinculantes o a veces se usa como mecanismo de bajar presión social, pero no se termina en nada. En esta ocasión, por eso es que la plataforma que ya se constituyó el día de ayer, hoy por la tarde se estará enviando la propuesta al Ejecutivo para que esperamos nosotros que sea en esta legislatura donde el gobierno de la República pueda ver con buenos ojos esta iniciativa ciudadana, que pueda dar el sustento jurídico necesario, y a partir de ahí entonces empezar a instalar todo lo que es el aspecto técnico de esta plataforma e invitar a los internacionales. Honestamente, veo un poco viable, siendo realista, que de aquí al 27 podamos tener en el país una persona internacional. O sea, hay que hacer negociaciones, hay que crear las condiciones para que esta persona pueda llegar. Sin embargo, lo que queremos es que ya se instale ese mecanismo independiente, que no es partidario, que es inclusivo, incluso se está diciendo que cualquier otra organización que no está presente o otro sector pueda hacerse presente y pueda tener voz y participación activa en este grupo y a partir de ahí entonces tener ese mecanismo independiente que nos permita enfrentar los problemas del país. Primero, obviamente, el tema político-electoral, que eso es donde tenemos que comenzar. Y la situación de inseguridad también. Fíjese, señor Hernández, que por ejemplo recientemente se ha emitido un comunicado por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Policía y del Gobierno, Fusina, que advierte que van a desalojar manifestaciones violentas en un comunicado que emitieron recientemente. Yo creo que, bueno, la policía tiene que hacer su trabajo, obviamente, en el marco del respeto a los derechos humanos. La protesta es un derecho constitucional, pero el tema aquí es que hay otro actor que hay que visibilizarlo también. Yo creo que no podemos desconocer que Honduras ha sido un país con grandes problemas de violencia y seguridad y que hay grupos que se lograron contener. Sin embargo, ahí están presentes y aprovechan esta situación también para poder cometer otro tipo de acciones delictivas, violentas, que es lo que hemos visto en algunas de estas manifestaciones. Que, claro, no necesariamente son las personas que legítimamente por una causa están contestando, sino más bien es actores, delincuentes, llámese de crimen organizado, de maras, pandillas, que aprovechan esto y cometen acciones que, bueno, hemos tenido la pérdida de bienes materiales, pero también la pérdida de muchos hondureños que han perdido la vida en el contexto de las protestas. Bueno, señor Carlos, de verdad, nuestro apoyo también a todos estos esfuerzos que vienen desarrollando diferentes sectores en Honduras para llegar a un diálogo luego de crear esta plataforma independiente, no partidaria e inclusiva. De verdad, vamos a estar bien pendientes del desarrollo de la marcha y de todas las noticias que se generen a raíz de estas conversaciones que esperamos sostenga el gobierno y también la oposición. Muchas gracias a Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras. Gracias, Gustavo. Un placer y a la orden. Así es, gracias a usted. Amigos, con esta información vamos de inmediato a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias acá en CB24.